¿Qué peso y qué importancia tuvo el City Group, en este caso en tu carrera y en el Girona? Porque tú estabas en la plantilla cuando llegan ellos aquí. Creo que han intentado, y lo siguen haciendo, mantener la identidad, el vínculo club-ciudad con la afición. ¿Está contenta la gente, la sociedad gironina, con el City Group? Yo creo que sí, porque saben de las dificultades que pasamos en muchos momentos. Saben que le han dado estabilidad y que la gente se pueda centrar solamente en lo que es el fútbol, en entrenar, en competir, que es lo esencial y lo normal en un tipo de fútbol.